Revista Rock and Bikers Ya muchos kilómetros se van quedando atrás Ya muchos parkers ya no dejarán No, no, no. No tienes la menor idea De lo que puedes conseguir Mirándome de esa manera Que solo puedes verme a mí No tienes la menor idea De lo que puedes conseguir Mirándome de esa manera Que solo puedes verme a mí He sido un vivo complicado Pero con verte sonreír Puedo olvidar que estoy cansado Si esa sonrisa es para mí Puedo ver que te juegas un mundo de tiempo conmigo Si me voy, si me largo y tú